¡Suscríbete! 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 Atrapado entre las redes de tu amor Yo me encuentro desde que te conocí Te miré y te entregué todo el corazón Sin saber si tú serías para mí Con tan solo una mirada de tus ojos Yo ya estaba perdidamente enamorado de ti Y es que tú eres mucho más que una belleza Eres casi perfecta, eres todo para mí Y me trae mi orgullo porque no quiero perderte No puedo decir yo nada, pues yo no sé defenderme Me declaro culpable, ponme detrás de tus recas Odenado hasta la muerte Y me encuentro enredado con la luz de tu mirada Y es que si no estoy contigo, mi vida no vale nada Quiero que tú a mí me quieras así como yo te quiero Y también que tú me digas, mi vida sin ti me muero Y no sabes cuánto te quiero ¡Chiquilla! Y por siempre, carnales de tierra caliente Con tan solo una mirada de tus ojos Yo ya estaba perdidamente enamorado de ti Y es que tú eres mucho más que una belleza Eres casi perfecta, eres todo para mí Y me trae mi orgullo porque no quiero perderte No puedo decir yo nada, pues yo no sé defenderme Me declaro culpable, ponme detrás de tus recas Condenado hasta la muerte Y me encuentro enredado con la luz de tu mirada Y es que si no estoy contigo, mi vida no vale nada Quiero que tú a mí me quieras así como yo te quiero Y también que tú me digas, mi vida sin ti me muero Y también que tú a mí me quieras así como yo te quiero Y también que tú a mí me quieras así como yo te quiero